buenas buenas parceritos como estamos yo estoy súper bien y el día de hoy como pueden ver ha salido un nuevo vídeo el tráiler de ice cream 6 amigos y estoy realmente muy emocionado para ver qué cositas nuevas nos trae este nuevo traer no sé nos traerán una sorpresa un nuevo personaje o una historia que probablemente no conozca fondo exactamente que nos va a traer pero todas formas vamos a ver está este vídeo y vamos a analizarlo punto por punto a ver qué cositas podemos descartar esto va a ser muy genial y muy cool así que no me enrollo más con esta introducción y entremos el vídeo a ver qué pedo con esta hueá donde está aquí se han servido a margar está bonito está bonito está chulo está chulo es el rod cómo te atreves a entrar en mi fábrica what qué pasa mira cómo lo has dejado todo qué qué rod todavía me quiere él no descubrirá mis secretos deja a los muertos en paz ice cream 6 update 4 de febrero no loco falta poquito en literal salen la siguiente semana y qué ha sido eso que hemos visto gente hay algo más dime que hay algo más por favor ahí está ahí lo vieron lo vieron lo vieron yo lo he visto y se lo voy a demostrar oh my god gente vieron vieron el traer chat literal aparece que el pan de la rod sigue con vida ahora será que vamos a tener dos enemigos dos heladeros a los que combatir me está dando un poco de miedo de la verdad pero bueno vamos a entrar otra vez esta vez con más detenimiento para ver qué hay tú cómo te atreves a entrar a mi fábrica esto sabemos gente eso sabemos que se lo está diciendo a jay loco nos vamos a encontrar con el heladero 2 el heladero padre el heladero en jefe michael cómo sabes que esto se lo dice al al a jay y no se está diciendo a rod pues muy fácil wey escúchalo 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 que dice escucha lo que dice tú cómo te atreves a entrar en mi fábrica se le está diciendo en alguna parte del mapa posiblemente nos encontremos con el heladero eso me emociona pero a la vez también me da un poco de nervios nos vamos a encontrar con el padre de rod y seguramente lo vamos a enfrentar y lo vamos a tener que hacer la matación lamentable gente así hay que matar al heladero porque se va a volver malo ya sabemos que esta es la sala donde tenemos que entrar yo siempre dije porque esta sala parece tan tenebrosa pero como que no había nada aquí y ahora todo tiene sentido este es el centro de operaciones del del heladero mayor del heladero grande el padre de rod mira cómo lo ha dejado todo aquí podemos ver un nuevo robot no sé si lo pueden ver aquí arriba hay un nuevo enemigo loco no me la creo mírenlo 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 arriba es una cabeza de de otro lado de otro robot de otro mini rod que loco y miren está como que todo sucio gente se dan cuenta eso está sucio está sucio es como si estuviera abandonado ya desde hace mucho tiempo que puede ser puede ser que hayamos agarrado a rod y lo hayamos metido preso tiene sentido para mí y por eso todo está sucio roto a ella me quiere él no descubrirá mis secretos y déjalo hoy vieron eso vieron ese es común es como un flash vamos a verlo vieron 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 eso lo voy a poner a ver en plan más suavecito para que lo veamos bien vieron haz que no lo puedo pillar en el segundo está aquí ah no lo pude ver déjenme ver ahorita que lo pauso y seguimos viendo esto ok 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 gente al final lo pude parar en el frame lo pude parar en el frame y esto es como que la imagen filtrada no sé se ve raro parece que es mati tiene pinta de ser matigente no sé si esta imagen tiene algún mensaje oculto secreto ese pedazo de periódico creo que puede que tenga lo que ver pero también puede ser un error de edición no lo sé no lo sé esperemos y que plena muy pronto de respuestas si en este nuevo capítulo más que hace algo pues sabremos que esto tiene sentido y me da miedo que lo hayan ocultado también porque me costó casi 10 minutos 15 minutos encontrar este frame pero bueno vamos a ir viendo entonces el el vídeo este así la velocidad de bobita al parecer ha vuelto el padre de rod redurbio y aquí podemos ver como que estas calcaturas que nos recuerdan mucho a la animación recuerdan gente que en el ice scream 5 cuando rescatamos a mike nos aparece este tipo de animación o sea más simple si ya que está normal que significará tendremos nueva cinemática esto cada vez me da terror y me asombra demasiado y creo que ha sido todo por el vídeo no al parecer sí pero bueno gente si les ha gustado este trailer y no se esperaba exactamente la imagen secreta pues creo que me es un buen like que te suscribas y que comparte este comentario si te gustaría que jugáramos a estos crimen 6 nueva actualización en directo o my god of my beta de clientes pero que se está escribiendo me hubo en la escribir si compartimos un perro con perro que un montón que nos vemos en la siguiente ocasión bye bye cracks del terror que miedo me doy oh my god